Por último, para finalizar el tema de manchas, te voy a hablar sobre la aparatología que puedes utilizar junto con tu tratamiento en cremas que te indicó tu dermatólogo. Es muy importante saber que van combinados, uno ayuda al otro. Por ejemplo, si tú vas a un lugar y te empiezan a hacer luz pulsada sola, sin tratamiento tópico, sin usar bloqueador solar, no vas a tener resultados. Tiene que ser combinado. Entonces, aparatología que se puede implementar en pacientes con manchas puede ser desde la luz pulsada, que es un tratamiento noble, muy ligero, no irrita, no descama y necesitas varias sesiones para ver mejoría. Es como de lo más leve. Puedes utilizar láseres más específicos. Si son más específicos, mejor aún, te ayudan aún más. Por ejemplo, el ND Jack-U-Switch es uno de los tratamientos por excelencia para tratamiento de manchas. Ese es un láser. Puedes utilizar también el colorante pulsado. Tiene cierta afinidad también para disminuir las manchas y les va súper bien a las pacientes con manchas porque abajo de la mancha hay vasos sanguíneos que hacen que la mancha se vea más negra. Le llamamos melasma vascular y se puede tratar con ese tipo de aparatos. Puedes realizarte láser CO2. Es un láser un poco más agresivo y sí te recomiendo que si te vas a hacer de este tipo de láseres, tu piel esté súper preparada con mucha anticipación para realizarte este tipo ya que eso sí te descama la piel y necesitas reposo en casa. Los anteriores no necesitas reposo en casa. Y los peelings, también hay peelings de diferentes tipos. Glicólicos, son los más utilizados, Yesner, TCA. Hay muchos tratamientos en forma de peelings que tienen grados. Te puedes ir desde los más leves a los más agresivos. Todo este tratamiento, te repito, tiene que ir acompañado de un tratamiento en crema. Solos no te ayudarían del todo. Bueno, pues espero que te hayan gustado todos estos videos sobre manchas. Lo quise dividir para explicarte cada cosa súper bien y no tengas dudas. Si aún así quieres que te hable de algo en específico, me puedes escribir y pues con mucho gusto te ayudo.